Enemigo erraticado Un enemigo sigue en pie Spike aquí Spike en importancia Juntos Finn Muro levantado Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado Descantar Descantar Cache on this Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie Quedan 10 segundos Te estoy sanando Desafueltas Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado Todos en portal de A Ahí no están Soba Vete a parmato Oponente asesinado Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Cache on this No, no nos enventes Vio el Spike Se cae Este cae el infierno Sique Luchaste en pie Están en baño, es directamente en baño Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Ni siquiera un rasguño ¡Fuera de mi camino! ¡Enemigo detectado! ¡Ahorcate aquí! Spike plantada Enemigo detectado Enemigo detectado Muro levantado Último jugador en pie Enemigo detectado Enemigo detectado ¡Ahí están! Luchaste bien Hasta que llegaste Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie ¡Los encontré! Aquí, aquí, ena Ena, ena Un enemigo detectado Un enemigo sigue en pie ¡Buenas fechas! ¡Buenas fechas! ¡Buenas fechas! Spike plantada ¡Buenas fechas! ¡Dären un enemigo ain! ¡Buenas fechas! ¡Aunel cazador! ¡No! Un enemigo sigue en pie Los cristãos Se han asesinado. ¡Faki Archie! Te estoy sanando. Enemigo detectado. Objetivo eliminado. Te entreno. ¡Le cayó el infierno! Cayó el infierno. Para ti. Tengo la infierno. Enemigo detectado. Último jugador en pie. Izquierda. Quedan 30 segundos. Un enemigo sigue en pie. En la cabeza. Quedan 10 segundos. Quedan 10 segundos. ¡Más que sanar! El enemigo erraticado. El enemigo. El enemigo detectado. El enemigo detectado. ¡Más que sanar! ¡Más que sanar! El enemigo detectado. ¡Más que sanemos! Eraticado Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Bienvenidos a mi mundo Llegó la fiesta Un enemigo detecchado Un enemigo detecchado Un enemigo detecchado Ahí está Un enemigo sigue en pie Vuelve al polvo. ¡Fuera de mi camino! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Lucha hasta aquí! No lo puedes, pero un héroe. Objetivo eliminado. ¡Un enemigo eliminado! ¡Muro levantado! ¡Que se abren! ¡Legadlo al infierno! ¡Legadlo al infierno! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Acabes con ellos! ¡Oponente asesinato! ¡Vanera creada! ¡Pike plantada! ¡Deja creada! ¡Deja creada! ¡Vanera creada! ¡Suscríbete al periódico! ¡Enemigos detectados! Un enemigo sigue en pie Ganan los atacantes ¡Suscríbete al canal!